La Noche La Noche La Noche La Noche Haciendo lo mortal a vos, lengua y pasión En silenciosa lucha suenen condenarlos a grande dolor Al ver que su querer, porque el plebeyo es Delinquese y pretende la enguantada mano de fina mujer El corazón que ve destruido a su ideal Resola y refleja franca rebeldía que cubre en su humilde paz El plebeyo de ayer es el rebelde Dios Que por lo que el pregona la igualdad en el amor Trémulo de emoción dice así en su canción El amor siendo humano tiene algo de divino Amar no es un delito porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro, el deseo es sincero Porque robarme quieren la fe del corazón Mi sangre aunque prevella también tiñe de robo El alma que se anida a mi incomparable amor Ella es del noble cura y humilde el plebeyo No es distinta la sangre ni es otro el corazón Señor porque los seres no son de igual valor Señor porque los seres no son de igual valor ¡Gracias! Gracias. Gracias. Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste amor con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde tu orgulloso O vale más tu frágil postura Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos los dos la misma vestidura Que vale más yo humilde tu orgulloso O vale más tu frágil postura Piensa bien que en el fondo de la fosa Piensa bien que en el fondo de la fosa Todo es la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¡Gracias! 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 La noche que en el baile Tus ojos brujos se me clavaron Algo sentí en mi alma Y amores nuevos me acariciaron Con tu antifaz cubría Tus ojos que reían Luego quedé muy triste Cuando te fuiste sin un adió ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar Ilusión que te perdiste Y que un día volverá ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón? Yo te busco entre la sombra Y te llevo en mi canción No sé por qué los vientos Me traen siempre nostalgia y pena Voces como lamentos Murmullos tristes como la quiena Con tu recuerdo vivo Con tu recuerdo vivo Por tu recuerdo muero Y en medio de esa angustia Mi amor te espera ¿Por qué vendrá? ¿Quién será? ¿Quién será? Me pregunto sin cesar Ilusión que te perdiste Y que un día volverá ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Dónde está mi corazón? Que te busco entre la sombra Y te llevo en mi canción ¿Quién será? 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 Música Eres el amor con que soñé Eres la ilusión que yo porqué Y eres hoy mujer para mi vida La prenda más querida, la más tierna y lucida Traes la emoción que adiviné Traes la ansiedad que imaginé Y eres hoy mujer lo que más quiero Porque eres el lucero de mi atardecer Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tanto desengaño Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererme Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido es un sueño olvidado Yo quiero enamorado vivir solo por ti Música Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tanto desengaño Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca cómo empecé a quererme Y déjame amor mío amarte solo a ti Las cosas que he vivido es un sueño olvidado Hoy quiero enamorado vivir solo por ti Música 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 Cansado de llamarte con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no lo escuchó Y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Llora guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no lo escuchó Y dile que aún la quiero que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Querer Ella conmigo si noеня Que solitario sin su cariño me muero Porque entend maximalismo Ella conmigo si no lo escuché Ella conmigo si te Tobito Mira en tu vå converting ij Franja Trainание Solo Ev fallait verein Start uvir Send Ludi én Gracias. 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 Limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente Limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño del viejo puente del río y la Alameda. Casines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente Limeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento, a ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspirate la lisura queda la flor de canela adornada con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente que engalana la Alameda, el río a compasar su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Gracias. 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 Muchas cosas te están diciendo, de mí, pues lo que quieren es separarme de ti. Sé que te dicen que no soy libre, que soy muy malo, tengo un pasado, me gusta el fuego y la bebida, tú bien lo sabes, eso es mentira. Nunca hagas caso cuando te arren de mí, porque mi vida la he cambiado por ti. Así es. Así es el mundo. Así es el mundo, hay gente mala, que solo tratan de hacernos daño, soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo el Señor. Por más que intenten separarnos, por más que traten de alejarnos, será difícil que lo logren, porque en mi amor está tu nombre. Si algunas veces he mentido, en otras tantas he bebido, ¿quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Así es el mundo. Así es el mundo. Así es el mundo. Nunca hagas caso cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti. Así es el mundo. 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 Sobre todo el mundo, que sympa, tiene ajuntán a nosotros, con sufrido por ti. ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Gracias por ver el video. 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 No quiero que me veas nunca más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues sentía por mi paz curiosidad Y el espejo a retratar mi cuerpo entero Me ha brindado dolorosa realidad Estoy viejo, hay arrugas en mi frente Mis pupilas tienen un débil mirar Y mis labios temblorosos y arrugados Saboreando están los besos que ayer dieron hoy no da Tuve amores y mujeres a porfía Fui mimado y alagrado por afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idios, mi fugaz Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Bucle, retato, pañuelo, carta de amor y nada más El espejo en que me vi hoy es mi amigo Porque mundo me ha enseñado la verdad Hoy conozco el secreto de mi olvido Y también el porqué de mi orfandad Pobre viejo dirán todos al mirarme Pobre viejo el eco repetirá Y este viejo ensayando una sonrisa Una mueca de desprecio con orgullo les dirá Tuve amores y mujeres a porfía Fui mimado y alagrado por afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis idios, mi fugaz Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Bucle, retato, pañuelo, carta de amor y nada más Y hoy tan solo de ese apogeo me queda Bucle, retato, pañuelo, carta de amor Y nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Duenas que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. No creas que si tú te alejas te voy a rogar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, te lograré olvidar Vuelva mariposa del amor, juguete del destino Hoy te toca reír a ti, mañana a mí Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Sueñas que eres muy hermosa y vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada No tienesATA, no tu cuerpo te deploy No tienes corazón, tu amor no vale nada No primo teilias tengo, te lo Mā nomo No tienes ahora, tú no tienes Gracias. No se haga de rogar patita y si base otro trago Que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber Porque yo estoy tan triste, tan solo y amargado Que hasta la remaceta hoy me quiero poner No se haga de rogar patita y si base otro trago No crea usted compadre que ya me licoríe Si tengo los crisoles rojizos por el llanto Porque he llorado carreta por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la chola más buena moza del callejón Y usted compadre que me conoce yo soy derecho Y ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que el banquiñoso que la tenía la abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Que ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso lloro carreta Le pica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Yo la quería patita Era la chola más buena moza del callejón Y usted compadre que me conoce Yo soy derecho Y ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que el banquiñoso que la tenía la abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Que ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso lloro carreta Le pica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Yo la quiero álleno Y yo la quiero a un piñez Os precipitamos Y yo quiero a un patita Durban a el hecho Las decisiones De unر Bien Gracias. 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 En el cofre de la ventana de tu pecho, sabiendo que eres mi único tesoro, donde guardo mi vida atrecho a trecho. Dame luz de tu interior y no me engañes, escuche a la canción del que agoniza. Mátame con el fuego de tu mirada, hazme polvo y vuélveme ceniza. Mátame con el fuego de tu mirada, hazme polvo y vuélveme ceniza. Mátame con el fuego de tu mirada, hazme polvo y vuélveme ceniza. Mátame con el cofre de la ventana de tu pecho, sabiendo que eres mi único tesoro, donde guardo mi vida atrecho a trecho. Dame luz de tu interior y no me engañes, escuche a la canción del que agoniza. Mátame con el fuego de tu mirada, hazme polvo y vuélveme ceniza. Mátame con el fuego de tu mirada, hazme polvo y vuélveme ceniza. Dame luz de tu mirada, hazme polvo y vuélveme ceniza. Dame luz de tu mirada, hazme polvo y vuélveme ceniza. Gracias por ver el video. La única sensación de mi vida, la única emoción de mi alma, ha sido cuando en la playa tendida, dejaste mi corazón ya sin calma. Tu cuerpo quedó estampado en la arena, en mi alma quedó grabada una pena. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. En mi memoria quedaste grabada eternamente, por eso te llamo, te busco y te nombro amorosamente. Pero es imposible dejar de adorarte, alma de mi alma, tú me perteneces porque me robaste todita la calma. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. Ya no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. Ahora chico, toma, mira, dale, ayayay, ayayay. Así, así chico. No, 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 no. En mi memoria quedaste grabada eternamente, por eso te llamo, te busco y te nombro amorosamente. Pero es imposible dejar de adorarte, alma de mi alma, tú me perteneces porque me robaste todita la calma. Ya no, no, no vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. No vuelvas allí, pero yo si vuelvo a contemplarte a ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.